Que las mujeres sistematizaran su caminar cotidiano de sus luchas diarias era novedoso, entonces no era usual que se hacía. Entonces, allí se empezó a pensar y también hacer una crítica interna, porque siempre se decía, no habíamos colocado una diferencia sexual en la producción teológica. O sea, siempre, como era androcéntrica, siempre se hablaba así, pero cuando ya surge esta reflexión con movimientos sociales, entonces porque ya empezamos a cuestionar y decir, mira, lo que los hombres hacen, los varones, no representa toda la teología, porque eso es el primer mundo y eso es también de los varones. Entonces, vamos a hacer una teología desde el lugar donde estamos nosotras. Entonces, el locus teológico, el lugar teológica, nosotros hacemos teología desde donde están nuestros pies, situada, datada, sexuada, ¿no? Entonces, y racializada también, y eso hay que destacarlo, ¿no? Entonces, hacemos así teología. Entonces, y la transmisión que hacíamos, ¿no? Todo era oral, o sea, era una transmisión de reflexión teológica oral, acostado a muchas de nosotras. Yo lo digo porque yo he estado acompañando a movimientos sociales que eran comedores, vasos de leche y comités de salud en la década del 80. Entonces, todo lo teníamos en el momento de, o sea, era activismo puro, diríamos, ¿no? Pero en el momento ya de plasmar en blanco y negro era, realmente era bastante difícil para algunas, pero hasta que decíamos, ¿cuándo nos vamos a parar? ¿Cuándo vamos a hacer un alto en nuestra trayectoria de acompañar y vamos a sistematizar? Yo tengo acá, esa fue mi primera tesis, que es de los 80, ¿no? Y entonces ahí es una teología popular hecha por mujeres peruanas, ¿no? Entonces, ahí un poco rescato todo ese caminar de la reflexión teológica de los 80, que era acompañamiento con movimientos populares, ¿no? Entonces, nací en los barrios, movimientos sociales, comedores, vasos de leche, ¿no? Entonces, eso era alfabetización popular, entonces era la educación popular de Freire, entonces, y todo eso, y claro, si esto era en Perú, también era en Latinoamérica, ¿no? Porque también en Brasil hacían acompañamiento con movimientos sin tierra o sin techo, ¿no? Y lo que decíamos ahí, la pobreza tenía rostro de mujer, era feminización de la pobreza. Entonces, en esa época dura que nosotras pasamos, y ahí empezamos a decir, mire, algo tenemos de riqueza, porque había, además que era de violencia política, nosotros habíamos vivido época de grandes migraciones. Y hay algo que las mujeres del campo traían a Lima, diríamos, ¿no? Entonces, lo que traían ellas a Lima era un legado milenario de organización popular, ¿no? Entonces, porque allí habían dos valores, la minca y el aini, el trabajo de reciprocidad y el trabajo de colectivismo, ¿no? Entonces, era, por lo menos, el trabajo organizativo. Esto dinamizó porque empezaron ellas a organizarse, ¿no? En las poblaciones, hay aquí en Lima, unas que vinieron en esa década, por lo menos la tenemos a Huaycán, una ciudad, que vinieron justamente porque había violencia en Ayacucho, entonces, y vinieron e hicieron Huaycán, ¿no? Entonces, y había una palabra, ¿no? Que siempre nos destacaba, por lo menos, compartíamos los mismos problemas, y era, uy, ¿a dónde vas? Me voy a buscar la vida, decían los padres, decían las mujeres. Entonces, buscar la vida. Eso, o sea, era una teología centrada en la vida. Necesidades elementales básicas, alimentación, salud, educación, seguridad. Entonces, habían básicas, pero también habían necesidades existenciales, ¿no? Porque en realidad, habían sido desarraigadas y tener que venir a Lima, y encontrar y hacer una organización, hacer un grupo, realmente esto les resolvía y se sentían acompañadas. Ahí encontraron fortalezas, porque cada una supo en quién, ay, este es líder, ¿no? Ay, este es que tiene conocimiento de medicina popular, ¿no? Ancestral. Entonces, y ahí empezaron a ver las fortalezas, a buscar salidas. Entonces, las relecturas bíblicas, por lo menos en los ochenta, siempre estaban acompañadas desde la vivencia, simplificando todas esas verdades dogmáticas que siempre se decía en la teología, pero acá no, era la sabiduría del pueblo. O sea, era una narrativa sapiencial de las mujeres, ¿no? Y entonces, y eso, esos grandes discursos sobre la vida, es el corazón de la teología. Porque la vida de Dios es la vida de la humanidad. Y quienes lo hacían eran las mujeres insertas en organizaciones sociales de base. Y mucho de este acompañamiento no fue tomado en cuenta en la historia de la iglesia, menos en la teología. Porque después de esa, de esa, y al momento de, en grandes eventos, foros, lo que me decían algunos teólogos de la liberación, mira, lo que ustedes están haciendo, eso no se llama teología, eso es lo que ustedes están haciendo, se llama espiritualidad. Entonces, nunca fueron tomados en cuenta nuestra reflexión. Entonces, era claro que el sujeto de la teología era mujeres pobres, ¿no? El pobre. Y entonces, que no quería ser objeto de análisis, de investigación, sino que era ser sujeto y cómo ella reflexionar. Y entonces, ese quehacer era asumido con creatividad, ¿no? Con resistencia, liberación, la defensa de la vida, era básico. Bueno, nosotros, por lo menos yo, cuando he empezado a ver toda mi trayectoria, y yo digo, sí, pues todo era, no somos las víctimas, ¿no? Somos las defensoras de la vida. Entonces, y esa es la clave, ¿no? De hacer teología desde las mujeres en la década del 80. Somos doblemente oprimidas, y se le añade la condición, no solamente de ser pobres, sino mujeres discriminadas. Entonces, claro, y en esa época se decía teología desde la perspectiva de la mujer, con ojos de mujer, ¿no? Entonces, y bueno, y así había muchos. Y claro, pero en el fondo, nos decía Ivonne Guevara, y nos decía, oye, lo que ustedes hacen es teología feminista, patriarcal. Claro, porque ustedes están destacando con ojos de mujer, con el corazón de mujer. Pero lo que estábamos destacando es cómo empezamos a hacer teología desde lo cotidiano, desde las experiencias de opresión. Entonces, quizás había un enfoque, a lo mejor, ¿no? Este, muy subjetivo y todo ello, pero bueno, esa era la crítica. Y entonces nosotros decíamos, bueno, entonces vamos a transformar nuestros presupuestos teológicos, que no solamente sean para las mujeres. Entonces, eso significa que hay que desconstruir y reconstruir la teología de una manera mucho más holística, que tenga en cuenta el medio ambiente, y ahí sale el ecogeminismo, que tenga en cuenta los indígenas, los afrodescendientes, y entonces sí, todo ello, ¿no? Y justamente el 92, a propósito de los 500 años, empieza a trabajarse también sobre la mujer indígena. Entonces, definitivamente, allí nos articulamos, ¿no? Nos articulamos mujeres, mujeres pobres, mujeres indígenas. Y yo nunca me olvido de ese encuentro que tuvimos en el 93, en Costa Rica, feminista, un encuentro feminista. Y todas las mujeres de América Latina nos hicimos a un lado, porque las agendas del primer mundo eran muy distintas a las nuestras. Las nuestras estaban por la sobrevivencia, por la seguridad. Entonces, eran tan distintas las agendas, y decíamos, no, pues nosotros somos latinoamericanas y todo, ¿no? Entonces, allí era una defensa desde nuestro territorio, ¿no? Entonces, hagamos una teología que aporte también, ¿cómo hacemos que se sensibilice el primer mundo? ¿Y cómo hacemos que también toda la trayectoria y conocimiento que tenía el primer mundo exegético, diríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aporta a nosotras, no? Y cómo nosotros, del movimiento de Jesús, del caminar cotidiano con Jesús, nosotros empezamos a hacer que también este sirva para el primer mundo. Entonces, claro, ahí fueron varias discusiones, y lo que nos ayudaba, en realidad, para este diálogo, ¿no? Fueron los encuentros. Los encuentros que surgieron ahí a SET, Asociación de Teólogas del Tercer Mundo, ¿no? Que invitó a convocar a todas las que estábamos haciendo en ese entonces esta sistematización de la teología en América Latina. Empezó a convocar y empezábamos a ir a discutir entre todas, ¿no? Entre todas las mujeres de América Latina. Entonces, y bueno, estaba SET, pero también estaba SETELA, una entidad que agrupa todas las universidades, centros de educación teológica, ¿no? Entonces, esos encuentros realmente nos ayudaron. Nos ayudaron por el diálogo que teníamos entre mujeres de América Latina para empezar a trabajar ante un nuevo orden mundial, que cosa nosotros colocamos. El tema de lo cotidiano era básico, definitivamente, ¿no? La experiencia a partir de lo cotidiano, ¿no? Pero acá también empezamos, porque como había tanta crítica para no hacer la teología feminista patriarcal, entonces vamos a trabajar la desconstrucción y la reconstrucción. Y ahí empezamos a desmontar, pues, todo, porque teníamos que trabajar escatología, eclesiología, cristología. Entonces, empezar a trabajar. Y las liturgias, no creo que allí había mucho, y muchas de nosotras estuvimos en varias mesas, ¿no?, de trabajo. Mira, ustedes de pastoral, ¿cómo hacen? De acá, ¿cómo hacen? Eso era el desafío para nosotras en ese momento, ¿no? Compartir metodologías o enfoques teóricos, del quehacer teológico que veníamos realizando. Y todas decíamos, necesitamos sistematizar, no podemos estar en el espacio administrativo, porque eso nos hace olvidar, ¿no?, de ese momento que tenemos de escribir. Y claro, y allí los aportes, ya terminando en los 90, es el género, ¿no? El género, y recuerdo mucho que salió la revista Ribla, era género en lo cotidiano. Entonces, lo cotidiano era, sin duda, era el tema que allí estaba. Pero acá era, si vamos a desconstruir y reconstruir, vamos a tomar, ¿no?, el aporte teórico, metodológico, de las teorías de género. Entonces, así empezamos a hacer nuestro trabajo. Y situamos ahí, nos confrontábamos, ¿no?, entre nosotras a veces, para poder encontrar que la Biblia, ¿no?, que a veces estaba normatizado, más bien, ahora, ¿cómo podemos hacer que sea polisémico y que no es un depósito cerrado, no está dicho todo, sino con este nuevo instrumental encontramos la reserva de sentido y tener en cuenta la pluralidad de experiencias que vive América Latina. Y realmente, sí, fue... Y ahí, entonces, cuando decimos la multiplicidad de experiencias, empezamos a trabajar una teología a partir de las narrativas, de las autobiografías. Entonces, vamos a destacar eso, ¿no?, porque lo que hay en el Nuevo Testamento son narrativas, son personas, son vidas. Entonces, vamos a tomar desde los cuerpos, son cuerpos de narrativas. Entonces, vamos a tomar nuestras autobiografías y vamos a hacer un diálogo. Definitivamente, allí empezamos a hacer nuestras investigaciones. Ya no solamente, ¿no?, era género en lo cotidiano, empezamos a trabajar corporeidades, de sexualidades, y allí era el desafío. Ahora, entonces, ¿cómo dialogamos? Para que muchas veces se nos decía a nosotras que nosotras teníamos que trabajar y otros decíamos, sí, vamos a trabajar la situación de violencia, los feminicidios, pero ¿qué está pasando con los varones? Ellos, ¿por qué no trabajan masculinidades? ¿No? ¿Por qué tenemos que trabajar para ellos el tema de masculinidades? Son ellos que tienen que responsabilizarse. Y claro, entonces, esa fue una situación que fue mucha discusión, pero sí era increpar a los compañeros que hagan ese esfuerzo, ¿no? Pero sí hubieron ahí eventos para trabajar biografías, ciudadanía, y también hablar del género y las intersexualidades, porque ya estábamos trabajando corporeidad y sexualidades, entonces vamos a trabajar eso porque era un tema que empezó a salir en estas discusiones, ¿no? Entonces, claro, porque siempre era heteronormativo y entonces empezaban las discusiones que en las trayectorias y en los encuentros que nos encontramos habían compañeras, compañeros, compañeres, ¿no? Con distinta experiencia. Entonces, y ahí empezamos a decir, pues, claro, vamos a empezar. Entonces, son epistemologías plurales y allí vamos a localizar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si antes era situado, fechado, ¿no? Ahora tenemos que ver lo contextual o lo intercontextual porque ahora también cuando hablamos de género es una pluralidad. Entonces, y ahí había muchas mudanzas que teníamos que hacer. Pero algo que sí ha primado dentro de la reflexión teológica nuestra es siempre estar abiertas, abiertas a esas nuevas teorías, esos nuevos métodos, esas nuevas entradas, ¿no? Esas nuevas reflexiones, ¿no? En algunos momentos causó conflicto, causó tensión en los movimientos sociales, pero también en los movimientos que estábamos como feministas, como de iglesias, creyentes, ¿no? Y había, y claro, y entonces las pentecostales nos decían, bueno, ustedes hacen desde sus iglesias históricas y ustedes no nos dicen cómo nos sentimos las pentecostales, ¿no? Entonces, y bueno, sí, o sea, que había que empezar a abrir, ¿no? Porque la teología era muy centrada en los textos y pero ya estábamos entrando al tema de corporeidad y claro, lo que hacía la centralidad de la pentecostalidad era la corporeidad en el culto, ¿no? Y esa fue mi tesis de maestría que yo hice el cuerpo en el culto, ¿no? Entonces, y ahí definitivamente encontré muchas cosas interesantes, muy buenas y ya definitivamente creo que mientras para un sector de sectores eclesiales más fundamentalistas, más pentecostales, conservadores, los cuerpos eran como que si hubiesen sido estatizados, normatizados, ¿no? Y no pues porque dentro de y dualistas, binarios, ¿no? Entonces, definitivamente ahí comenzamos a decir que no puede ser así. Entonces, y allí empezamos este movimiento, ¿no? de poder trabajar el tema de corporeidades, cuerpo, corporeidades, empezar a trabajar la despenalización del aborto, empezar a acompañar y a decir cómo entendemos esta situación sobre los derechos reproductivos, que así ha sido, ¿no? Entonces, las comunidades de base, las iglesias caminan junto con el pueblo en época de persecución, exilio, si antes nosotras decíamos democracia, ¿no? En las calles decíamos en la casa y en la cama, hoy ahora eran otras cosas las agendas, ¿no? Porque ya empezamos y algo que si bien antes había un rechazo entre la feminista del primer mundo y el tercer mundo, ya ahora dentro de las agendas se podían caminar y dialogar en conjunto y creo que eso fue muy importante porque decíamos tenemos que no en vez de dividernos más bien fortalecernos mutuamente. Entonces, los lugares teológicos eran los lugares donde se creen, donde se ora, donde se lucha, donde se espera, donde se fortalece y allí en esos lugares teológicos de esos sujetos se trabaja el reino de Dios, donde sean reconocidos y reconocidas en su dignidad. Entonces, todas estas luchas por la autodeterminación de la mujer, la de igualdad de derechos, la toma de decisiones, la lucha por reconocimiento, la ciudadanía, eran la base de la reflexión teológica de América Latina. Pero claro, allí también dijimos, pero no solamente tiene que ser América Latina y allí surgió la voz, no, tiene que ser crítica de América Latina, porque la teología latinoamericana nunca trabajó el sujeto mujer y el sujeto mujer no trabajó, tiene rostro, tiene color, tiene el tipo de pelo, tiene todo eso y eso no lo trabajó, no trabajó la teología en la nirvana. Por eso que ahora decimos teología latinoamericana, crítica de liberación. Entonces, esa, ¿no? Entonces, en todas se ve que hay una intencionalidad en la reflexión teológica, liberar, ¿no? de la opresión y afirmar la dignidad, ¿no? Hay múltiples formas, dependiendo del objetivo, hay múltiples formas, pero está en la intencionalidad, ¿no? Por las trabajadoras del campo, mujeres, lesbianas, empleadas, domésticas, entonces, todos ellas, ¿no? Entonces, es una, diríamos, encuentros de mujeres que brota sabiduría ética, poética, ¿no? Es la teología del día a día, es la teología del día a día y la teología de lo cotidiano. Entonces, y ahí empezamos a valorarnos mutuamente, no podemos excluirnos, más bien, lo que es sumar, sumar en contra de esa teología patriarcal que nos secuestró y nos castró. Entonces, recuperamos los cuerpos, la corporeidad es un salto cualitativo definitivamente de las feministas, porque ahora son las experiencias en los cuerpos, ¿no? Entonces, ya no está aislado de la sexualidad, nada, ¿no? Sino que más bien nuestro primer mapa, mi primera casa, es mi cuerpo. Y ahí empezamos, ¿no? Entonces, y como colocamos al centro, hay nuevas desterritorializaciones, ¿no? De la ley del cano cognitivo patriarcal, ¿no? Y nuevos territorios, nuevas posturas, ¿no? Para empezar a trabajar. Y creo que ahí hay muchas cosas que hemos ganado, ¿no? Ya los cuerpos, si antes hablaban de hambre, de dolores, también hablan de placer, ¿no? Entonces, si no es para liberación, entonces, si estamos coaccionados ideológicamente, ¿no? Políticamente, entonces, eso hay que empezar a verla, ¿no? Yo creo que ya, bueno, quizás puedo abordar un poco más en unos minutos más, si es que ya se venció el tiempo. Tenemos dos minutitos. Dos minutos. Ah, dos minutitos. Ah, bueno, ya. Entonces, entonces yo decía esta alternativa de la noción del cuerpo y política, que en realidad se empieza, ¿no? Es algo que nos empezamos a decir, bueno, tenemos que sumarnos a todas estas campañas de derechos reproductivos, de la salud reproductiva, ¿no? Y definitivamente el tema que también nos une es sobre la agenda de género, ¿no? Igualdad de género, la agenda de los feminicidios, ahí estamos de acuerdo todas, ¿no? Que las estamos viviendo entonces en América Latina, ¿no? Cada elaboración tiene una problemática definitivamente al contexto patriarcal que se vive, pero la vivimos. Nosotros en América Latina yo imagino que también se vive las mujeres de origen africano, women's theology, ¿no? o de los afrodescendientes que nos hablan también, ¿no? Y por otro lado también nos habla de las teologías mujeristas y las mujeres también lesbianas y todas ellas siempre hay una agenda una agenda y esas teologías también que están en migración entonces y las teologías queer que ese es un tema que últimamente ya 2000 ¿no? 2005 todas ellas empezaron a reflexionar y se tenía colegas que estaban sistematizando sobre ello en el 2006 ¿no? Entonces 7 ahí hay varias cosas interesantes que empezamos a conocerla claro la primera que trabajó en realidad era Marcel Altaus ¿no? Entonces pero ya la vivencia de América Latina ya es una cosa que ya se está visibilizando ¿no? Hoy en día ya hay una teología hay iglesias inclusive también inclusivas que están trabajando sobre eso ¿no? Entonces allí es los temas que nos queda todavía ahí así como un desafío para seguir trabajando es las relaciones de poder género y poder relaciones de poder ¿no? porque el problema de género no es solamente problema y asuntos de mujeres es un problema de todos de todas y todos ¿no? Entonces es que la ecuación género y religión pareciera que son dos marginalidades ¿no? pero entonces y peor para la teología ¿no? en cuanto categoría de análisis entonces ¿cómo empezamos a trabajarla en la teología? Entonces hay que negociar hay que cuestionarse de la neutralidad supuestamente objetiva genérica y eso no existe nada en las investigaciones en todas las reflexiones no existe objetividad más bien es muy subjetiva ¿no? porque hablamos desde nuestras vivencias bueno ahí entonces voy a hablar y ya viene tengo ahí un comentario y una pregunta pero primero Pamela León pregunta entonces ¿cómo nosotros podemos definir la espiritualidad de la mujer? ¿cómo? Pamela pregunta ¿cómo podemos definir la espiritualidad de la mujer? ¿cómo definimos las espiritualidades de las mujeres? bueno mira como yo les decía la reflexión teológica siempre situada ¿no? allí estamos desde tu vivencia desde mi vivencia ¿no? entonces situada sexual racializada todo desde esa experiencia yo puedo hablar sobre mi espiritualidad pero también me puedo encontrar con otras espiritualidades y que me enriquecen conversar con Sofía Chipana que es una teóloga indígena ¿no? a mí me nutre me nutre porque realmente podemos dialogar en conjunto y podemos decirnos que ambos estamos aquí porque tenemos opresiones que nos están haciendo daño y entonces ¿cómo podemos fortalecernos? entonces creo que la espiritualidad yo no quiero ponerlo como una testecera sino más bien colocarlo en el inmenso mar ¿no? tan amplio y que puedo allí navegar y alimentarme de esas otras vivencias que yo puedo encontrar antes de dividirnos en grupos nos quedan dos minutitos hay un comentario ¿verdad? porque habla desde el espacio de las mujeres de cómo la parte de ser administradora del hogar posiblemente es un elemento que le puede restar a la inspiración de poder desde lo que lo es